Hola, soy Camilo Barbosa de Inecléctico y en este video quiero mostrarles cómo aprovechar bien nuestras landing pages. ¿Qué es una landing page? Una página que está diseñada para convertir, para lograr una acción. Entonces, nosotros siempre diseñamos una landing page que es la información de un servicio, de un producto o de un regalo con el fin de conseguir una acción. Ya sea que nos compren nuestro producto, que nos compren nuestro servicio, que descarguen algún regalo que estemos dando o conseguir los datos del cliente para después poder tener comunicación con él y cerrar algún tipo de negocio con él. Entonces, estas son algunas recomendaciones que debemos tener y nos van a servir para aprovechar y sacar más provecho de nuestras landing pages. Lo primero que nosotros tenemos es nuestra landing. Entonces, nosotros ya tenemos nuestra landing hecha. ¿Qué sucede? Esta landing ya puede tener nuestros servicios, nuestros productos, un regalo y lo que tenemos que hacer es tratar de aprovechar esta landing page. Normalmente, ¿qué sucede? Esta landing page la estamos promocionando desde publicidad en redes sociales. Entonces, lo que nosotros hacemos es tenemos esta landing page conectada a nuestro Facebook y cuando la gente en Facebook ve la publicidad, algún tipo de publicidad que tengamos, terminan dirigiéndose a esa landing page y en esa landing page capturamos la información de nuestro cliente. Pero aparte de nosotros montar información en Facebook, que es la publicidad paga, una recomendación es crear contenido que nos redirija a esa landing page. Entonces, les pongo un ejemplo. De ejemplo, voy a coger a Nueva Humanidad. Esta es una landing page donde nosotros regalamos un libro. Regalamos un libro que se llama Zonas de tu paz interior. ¿Qué sucede con este libro? Este es un libro que lo regalamos con el fin que conozcan Nueva Humanidad y luego de que conocen Nueva Humanidad puedan conocer los programas que se ofrecen al interior de Nueva Humanidad y puedan inscribirse y pagar por un curso ya pago. Lo que hacemos es damos un libro gratuito que nos conozcan y esto nos permite después establecer contacto para vender un curso pago. ¿Qué hacemos entonces si estamos pensando que este es nuestro landing page principal, el del descargar el ebook? Entonces regresamos acá. Nosotros estamos haciendo publicidad de ese ebook para que lo descarguen desde Facebook. ¿Qué más podemos hacer? Podemos promocionar este descarga nuestro ebook gratis desde el resto de redes sociales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a abrir Facebook. Voy a abrir Twitter y puedo abrir todas las redes sociales que yo tenga. Ya tengo abierto entonces el Facebook, tengo abierto el Twitter. Puedo tener diferentes redes. Pensemos que podemos tener todas las redes que queramos. Entonces, Twitter, puede ser Instagram, puede ser nuestro blog. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear publicaciones. No tiene que tener siempre el mismo texto al que va dirigido. Un ejemplo. Este es el del libro. No tiene que decir siempre como descárgate nuestro libro y compartir ese mismo anuncio. No. Podemos crear un ejemplo. Me voy a nuestro Facebook y vamos a crear entonces una publicación. Y esto deberíamos hacerlo mientras que tengamos una campaña o mientras que nosotros tengamos la intención de capturar datos para vender algún tipo de servicio. ¿Qué haríamos entonces? Yo podría poner entonces en Facebook hoy. ¿Quieres aprender a construir una vida armónica, satisfactoria, feliz y en paz? Entonces, descúbrelo aquí. Lo que quiero que entendamos es, además de nosotros tener publicidad paga en redes sociales, nosotros podemos ayudarnos y seguir publicando más cosas a nuestra gente y a nuestros seguidores en las redes sociales. Lo importante del landing page es capturar información. Va a ser ese medio que podemos conectar a cualquier red, publicar contenido en cualquier red y que la gente al final termine redirigiéndose a esa landing page y capturemos información. Entonces, ya tenemos aquí este texto. Descúbrelo aquí. Y lo que hacemos es, aquí yo tengo este landing page, copio la URL, control C, la pego aquí debajo, descúbrelo aquí. Esperamos que nos cargue la imagen. Si esa imagen no nos gusta, yo igual tengo la posibilidad de siempre cargar otra nueva imagen. Entonces, le doy clic aquí en más. Aquí yo tengo una foto. Listo. Yo puedo dejar solamente esta foto chiquita o puedo dejar la foto grande o puedo dejar las dos fotos. Y le digo publicar. Esto deberíamos hacerlo un par de veces a la semana o una vez mínimo al día. Entonces, aquí lo tenemos y esto nos lo van a ver nuestros seguidores. ¿Quieres aprender a construir una vida armónica, satisfactoria, feliz y en paz? Descúbrelo aquí. Cuando la gente le dé clic, los va a mandar inmediatamente al landing page y la persona va a poder unirse, descargar el producto gratuito y quedar en nuestra base de datos para después contactarlo y venderle otro servicio. Entonces, aquí ya conectamos esta landing page. Ya la conectamos a Facebook, a Twitter. Las vamos conectando a cada una de las redes. Entre más podamos conectar, mejor porque vamos a tener más espacios para captar información. Entonces, aquí ya lo conectamos. Entonces, ya lo conecté. Puse un... Creé una publicación en Facebook, en Twitter, en Instagram, en un blog. La idea es que creemos contenido nuevo cada semana. Yo puedo crear un artículo en el blog que hable sobre cómo conseguir la paz en Colombia y al final del artículo diga, recuerda que tenemos este libro, recuerda que tenemos este curso y lo redirijamos a este landing page. Entonces, ¿qué pasa? Comenzamos con un landing page. Luego, creamos publicaciones con contenido que se alinea a nuestro objetivo. Y luego de que la persona ve este contenido en estas redes sociales, vuelve y termina de nuevo en nuestra landing page. Pero en este caso, va a poner sus datos y va a terminar descargando el producto y nosotros vamos a terminar con los datos de este usuario. Entonces, tendríamos una gráfica de esta forma. ¿Qué más hacemos? Nos vamos a Twitter. Igual, nos vamos a ver qué está pasando. Podemos poner un mismo texto. Podríamos poner el mismo texto que pusimos en Facebook. Entonces, ¿quieres aprender a construir una vida armónica, satisfactoria, feliz y en paz? Descúbrelo aquí. Puedo subir una foto, que ya la tengo lista. Una foto que sea llamativa, que invite a dar clic. Y descubrirlo aquí. Podríamos poner el link. Este link, cuando son muy largos, lo recomendado es dejarlo mucho más corto. ¿Qué hacemos? Nos vamos a bit.yl. Es bit.yl.com, perdón. Le decimos crear aquí, create bit link. Pegamos aquí la URL, pegar. Y él nos genera, le decimos crear, él nos genera una URL pequeñita. Le decimos copiar. Nos venimos a Twitter. Le decimos aquí pegar. Y compartimos de nuevo esto. Le digo tuitear. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos una buena publicación. Tenemos, ¿quieres aprender a construir una vida armónica, satisfactoria, feliz y en paz? Está el link con la imagen. Y vamos a poder seguir capturando información de este usuario. Les pongo otro ejemplo a partir de este mismo libro. Aquí yo solamente puse un copy que dice, ¿quieres aprender a construir una vida armónica, satisfactoria y feliz? Otro texto para mañana o para pasado mañana podría ser, ¿sabes qué puedes conseguir con nuestro ebook? Zonas de tu paz interior. Puedes conseguir esto, esto, esto y esto. Si quieres conseguir tus cambios ya, descárgalo ahora. Y así en todas las redes sociales. La idea es que nos ayudemos de nuestras redes porque tenemos bastantes seguidores en cada una de las redes. Y podemos aumentar nuestra base de datos para después poder vender el servicio. Una aclaración aparte. Cuando nosotros estamos ofreciendo información desde landing pages y el cliente no la puede comprar, no puede comprar un producto directamente en el landing page, sino nosotros necesitamos establecer una comunicación más cercana, es importante que el cliente vea toda nuestra información, todos nuestros beneficios, para luego comenzar a cerrar la venta, ya sea en línea telefónica, sea por WhatsApp, sea ya de forma personal invitándolo a algún evento. Pero este va a ser nuestra entrada para después cerrar el negocio con una comunicación más cercana a partir de los datos que obtuvimos de él. Si tienen cualquier duda, pueden escribirme un email a info.ineclectico.com o dejarlo en los comentarios o regresarme un email. Pero recuerden aprovechar todas sus redes sociales, crear contenido que esté siempre dirigido a los landing pages. Y vuelvo a repetirlo, en el mismo landing page, podemos crear 20 publicaciones que estén dirigidas al mismo landing page y cada publicación puede tener textos y copies diferentes. Los copies son los textos de venta e imágenes diferentes, pero lo importante es que la gente vea nuestras publicaciones y termine cayendo en nuestro landing page, que es la página de aterrizaje, que es la página donde captamos los datos del cliente.